Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les doy una muy cordial bienvenida a todos y todas quienes se han conectado el día de hoy y nos acompañan en esta tan importante actividad de forma virtual y por supuesto también saludar a las personas que están acá de forma presencial, somos poquitas y obviamente cumpliendo todo tipo de protocolo sanitario. Como cada año, la Cámara Chilena de la Construcción busca destacar esta fecha, 11 de noviembre, en el que se celebra el Día de Él y la Asistente Social en conmemoración de la creación de la primera escuela de servicio social el año 1925. Hoy, a pesar de que no podemos reunirnos todos de forma presencial, como yo sé muy bien que nos gustaría, la tecnología hace lo suyo y hoy día nos permite que nos reencontremos todos de forma online y es así también posible que podamos acompañarnos y nos puedan acompañar hoy día asistentes sociales de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, también de empresas socias, como también de entidades de la Cámara que nos colaboran día a día en la ejecución de los programas sociales, en especial el grupo de más de 155 asistentes sociales de la Fundación Social y Reconocer. Ustedes, las y los trabajadores sociales son parte fundamental del trabajo que realizamos en la Cámara para apoyar a las empresas socias a cumplir este rol social con todas las personas que forman parte de nuestro rubro y por supuesto que los programas sociales lleguen directamente a las personas que efectivamente lo necesitan y de forma eficiente. Por esto, esta actividad, este encuentro, este homenaje es para cada uno de ustedes. Y a continuación, antes de comenzar esta actividad, quisiera dejar con ustedes a Pedro Plaza, el ex vicepresidente de la Cámara Silena de la Construcción, que hoy día ha querido ser parte de este encuentro y dedicarnos unas palabras de bienvenida. Así que, con un fuerte aplauso virtual presencial con las personas que estamos acá, recibimos a Pedro Plaza. Gracias, Bernardita. La Bernardita dijo poquitas, pero se le olvidó el poquitos. Somos poquitos y poquitas. Oye, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Cámara Silena de la Construcción los quiero saludar. A todos quienes hoy nos acompañan en este día que celebramos el Día del Asistente, perdón, de él y la Asistente Social. Como cada año, no quisimos dejar pasar este día y aunque hoy se hemos querido celebrarlo de manera presencial, como todos ustedes saben, debemos seguir cuidándonos y no exponernos. Pero aprovechando la tecnología, podemos realizar este encuentro en todo Chile. Hoy nos acompañan asistentes sociales de nuestra empresa socia y de las entidades ejecutoras que están a lo largo de todo el país. perdón, es por ello, perdón. Ustedes, todos ustedes son claves en los difíciles momentos que hemos atravesado durante este último tiempo, marcando una gran diferencia, ayudando a mejorar la calidad de vida de tantas trabajadoras y trabajadores de nuestro rubro. Es por ello que hoy, además de agradecerles por su labor, entregue y cariño, esperamos también poder aportar herramientas que le permitan sobrellevar la situación actual de la mejor manera posible y que vamos conversar de cómo han enfrentado y enfrentarán estos cambios. No me queda más que darles las gracias, esperar que tengan una gran jornada. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Y como ven, el trabajo que realiza cada uno de ustedes en el día a día es muy apreciado por todos. Sabemos que su valor, su labor y vocación social siempre va mucho más allá y entregan un soporte emocional a nuestros trabajadores y trabajadoras que es sumamente valorado. Ustedes, con sus herramientas, ayudan a construir una mejor calidad de vida para los trabajadores y trabajadoras de la construcción, su entorno familiar y generan cambios reales y logran cimentar una obra que no tiene precio. La tranquilidad de ellos, ellas y, por supuesto, también sus familias. Es por ello que no solamente desde la cámara les queremos agradecer. Hoy queremos agradecerte. Porque ladrillo a ladrillo has puesto todo de ti. Porque la empatía ha sido tu mejor herramienta. Porque has cimentado un compromiso real con nosotros. Gracias por construir la obra más importante. Nuestra felicidad. Gracias. Porque para nosotros ustedes son constructoras y constructores del bienestar. ¡Feliz día! Este homenaje es para todas y todos ustedes porque sin duda durante todos estos años se han transformado en constructores y constructoras del bienestar. Y en este concepto precisamente queremos profundizar hoy. El bienestar. Concepto que cada día toma más relevancia a nivel organizacional, de política pública y también a nivel cultural dentro de nuestra sociedad. Pero ¿cómo cultivamos nuestro propio bienestar? De esto y mucho más nos estará hablando nuestra invitada de lujo que tenemos hoy día para ustedes. Se trata de Eva Sánchez. Ella es Máster Dirección de Recursos Humanos. También es psicóloga de la Universidad de Santiago de Chile y consultora senior con más de 15 años de experiencia asesorando a empresas de distintos rubros. Cuenta también con una larga trayectoria realizando charlas y talleres asociados a potenciar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, empleabilidad, inteligencia emocional, inclusión, entre otros. Actualmente ella ha sido de Brújula Profesional, una empresa que entrega asesorías en desarrollo organizacional y presidenta también de la Fundación Comunidad Networking. Eva hoy día nos va a introducir en el liderazgo adaptativo y entregará también herramientas de autocuidado que le ayuden a ustedes a enfocarse en su propio bienestar que es muy importante. También donde vamos a hablar de lo importante que es estar bien para así también poder trabajar bien. Así que antes de dejarla con nuestra invitada, les recuerdo que esta actividad está pensada y planeada con mucho cariño para cada uno y uno de ustedes. Así que por favor los invitamos a sacar el mejor provecho, a que participen, a que hagan sus preguntas, sus comentarios y así al final de la exposición que vamos a tener a continuación vamos a generar un panel de conversación con invitadas también especiales que posteriormente se las vamos a presentar para que así ustedes también puedan participar. Así que, les repito, aprovechemos esta instancia. Y ahora sí, los recibimos con un fuerte aplauso a Eva. Adelante Eva, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernadita, por la presentación. Estoy muy contenta de estar acá. Quiero felicitar a todos y todas las que están ahí mirándonos por este Día del Asistente Social. Quiero hoy, entonces, darles algunas herramientas. Quiero que conversemos. Quiero instar ciertas reflexiones. Que veamos lo importante que es adaptarnos a los contextos actuales. Y también, por qué no, hablar del autocuidado. Del estar bien yo primero, como persona, para luego poder trabajar bien y aportar a otros. Bien, entonces vamos hoy a hablar de liderazgo adaptativo y autocuidado. Y para partir con esta imagen, no teníamos una bolita de cristal, ¿cierto?, para saber que venía la pandemia. Nos pilló a todos y a todas de sorpresa esta pandemia. ¿Qué trajo esta pandemia? Una transformación digital acelerada. Esperábamos quizás en unos 10, 15 años más estar teletrabajando, usar todas las herramientas tecnológicas. Pero esto se aceleró, se adelantó y el mundo cambió. Este mundo es distinto. Este mundo tiene otros desafíos. Sobre todo para cada uno de nosotros, todos los que ustedes acá me están mirando, tiene desafíos en el día a día. Desafíos laborales, desafíos personales, desafíos con mi familia. Todo se vio cambiado y modificado. El trabajo remoto es en muchas partes lo que prima, ¿cierto? De hecho, hay muchas organizaciones que ahora trabajan en modalidad híbrida. Bien, pasamos de lo presencial al trabajo remoto. Además, se impacta la comunicación digital. Porque antes utilizábamos el correo, utilizábamos WhatsApp, pero ahora nos comunicamos a través de reuniones, por Zoom, por Teams, por múltiples plataformas que permiten que acortemos distancia. Esto mismo que estamos haciendo ahora. Yo creo que es maravilloso que podamos acortar distancias a través de la tecnología. Aunque estamos en distintos lugares del país, sentimos como que estamos juntos y juntas. Luego vamos a tener la oportunidad también de compartir acá en un panel. Los insto a que ustedes que están ahí escuchándome, hagan sus preguntas en el chat. Es importante la interacción. Yo les voy a dar ahora algunas herramientas y comentarles que, dado todo este contexto actual, toda esta pandemia, es importante que desarrollemos nuevas habilidades. Y aquí es donde hablamos de liderazgo adaptativo, de autocuidado y algunas herramientas que les voy a entregar esta tarde. Hay una transformación empresarial que yo me imagino que cada uno de ustedes que está ahí escuchándome la ha vivido. Las empresas están cada vez más ágiles. Tienen que adaptarse rápidamente a los cambios, ¿cierto? Reinventarse y adaptar procesos. Lo que hacíamos antes ya no es de la misma manera. Las empresas ahora tienen mucho más foco en la reputación, en los aspectos intangibles. Somos mucho más globales. Podemos trabajar desde cualquier lugar, acortar distancias, como yo les decía. Pero también está la colaboración. ¿Cómo trabajamos en equipo con otras personas? La tecnología lo permite también. Somos empresas, organizaciones más humanas, con foco en las personas. Más sostenibles, pensando también en los objetivos del A1 en la Agenda 2030, hacia adelante, en el horizonte. Y, por supuesto, organizaciones más digitales. Yo me imagino que están pensando, ¡Uy, mucho cambio! Esto que estamos viviendo, hay mucha complejidad. Y aquí podemos hablar del entorno VICA o VUCA. ¿Qué significa esto? Es lo que vemos todos los días. Es esta volatilidad, la incertidumbre que vivimos día a día. La complejidad en cada uno de los procesos, los cambios en la forma de relacionarnos con otras personas. La ambigüedad. Y aquí es donde hablamos de liderazgo adaptativo. Cómo yo, frente a todo este entorno, saco ciertas herramientas de mí. Me conecto con otras personas. Puedo ir por toda esta ambigüedad, por toda esta incertidumbre, conectando con otros. Poniendo al centro a las personas. Porque somos las personas, el valor fundamental de las organizaciones. Las empresas, las organizaciones, funcionamos día a día gracias a las personas. Por lo tanto, ustedes que tienen estos desafíos de día a día, liderar equipo, relacionarse con otras personas, van surfeando estas olas de la incertidumbre con sus habilidades, con su forma de ser, de relacionarse. Y aquí yo les pregunto, ¿qué es lo importante? ¿El foco en las personas o el foco en los resultados? Algunos van a decir, las personas, los resultados. Yo les digo ambas. Ambos son los focos. Yo tengo que lograr resultados. Tengo cierto cargo que tengo que realizar, tengo ciertas metas, tengo ciertos objetivos en el día a día. Tengo que lograrlos, es parte de mi trabajo. Sin embargo, eso lo debo hacer con las personas y no a costa de las personas. En conjunto, en equipo. Entonces, el foco en mi liderazgo, en mi relacionamiento, es ir en equipo, ir en conjunto, lograr las metas, lograr los resultados de la mano, colaborativamente. Y aquí les quiero comentar algo que es súper relevante. Hay una relación entre liderazgo y clima. La forma en que nosotros nos relacionamos con las personas, en que los líderes gestionan a sus equipos, ese estilo de liderazgo impacta en un 70% en el clima organizacional. ¡Guau! Tremendo, ¿cierto? Entonces, cómo interactuamos como líderes, como personas, parte de un equipo con los demás, impacta fuertemente en ese clima organizacional. Y esto tiene un impacto de hasta un 30% en el desempeño del negocio, en los resultados de las organizaciones. Entonces, vemos con estas estadísticas, que es súper relevante la relación interpersonal. ¿De qué manera me gestiono, gestiono a mis equipos, me conecto con otras personas? Hoy más que nunca, él o la líder de una organización tiene que liderar en la incertidumbre. Y aquí volvemos al liderazgo adaptativo. ¿Cierto? ¿De qué manera yo, frente a todo este contexto, soy capaz de ir hacia adelante, de entregar herramientas, de conectar con los demás? Y miren, la ambigüedad, para que ustedes sepan, es la causa principal de conflicto en cualquier organización. Cuando las cosas no están claras, cuando yo no sé qué debo hacer. Por lo tanto, es parte del rol que tenemos como líderes o como parte de un equipo, aportar claridad a las tareas y a los objetivos de mis colaboradores. Y les quiero dar tres tips. Adicionalmente, hay ciertas directrices que me permiten tener éxito en la ambigüedad. Lo primero, la escucha activa. Escuchar realmente a la otra persona que tengo ahí al frente. No solamente hacer como que la escucho, no. Escucharla de verdad. Atender a todas las voces de las personas que me están hablando. No solamente quedarme con las opiniones de unos pocos. En segundo lugar, abrirme a nuevas ideas. Considerar lo que los demás piensan. No solamente es importante lo que yo digo. ¿Bien? Y por último, desglosar una gran victoria en muchos pequeños éxitos. ¿Qué significa esto? Celebremos cuando logramos algo. Cuando logramos un resultado. Cuando conseguimos un proyecto. Vayamos celebrando y hacer partícipes a todas las personas que forman parte de ese éxito. Entonces, recopitulando, estos nuevos desafíos que tenemos, no solo por la pandemia, frente a cualquier crisis, a cualquier situación compleja, es importante que construyamos confianza en esta sociedad donde prima lo digital e intangible. El trabajo remoto exige mayor empatía que el trabajo presencial. Entender al otro con sus necesidades. También exige un cambio cultural. Exige que yo trabaje más por objetivos que por horas de presencialidad. Aquí, en un trabajo remoto, yo no necesariamente veo qué está haciendo el equipo. Debo confiar. Y debo dar responsabilidades a las demás personas y creer en ello. Por lo tanto, colaborar y no competir. Solos, solas, vamos muy rápido, conseguimos las cosas rápido, pero juntos vamos mucho más lejos. Ahora, quiero conectar todo esto con la parte del autocuidado, de las emociones. ¿Qué nos pasa en tiempos de crisis? Miren, aquí yo tengo varias imágenes que vamos a ir revisando. Recuerden poner sus comentarios ahí en el chat y finalmente los vamos a ver en un ratito más. Frente a las crisis, a nivel emocional, hay angustia, tristeza, preocupación, impotencia. Imagino que tú en algún momento has sentido eso frente a esta pandemia. Esto es natural. Frente a las crisis, a los problemas, nos pasa esto a nivel emocional. Pero no solo eso, a nivel relacional, ahí pongo una foto un poco fuerte, ¿cierto? discusiones, conflictos. Esto nos pasa en todos lados. Somos seres integrales, no solamente somos trabajadores o trabajadoras. También somos madres, padres, hijos, amigos, tenemos seres queridos. Y esto afecta en todos los ámbitos. A nivel físico, ¿qué nos ocurre? Cansancio, fatiga, tensión, ando como con desánimo, desgano, ¿cierto? Duermo mal. Hay alteración del sueño. También a nivel cognitivo me afecta. ¿Cómo me afecta a nivel cognitivo? Confusión. Me cuesta tomar decisiones. Me cuesta concentrar. Y aquí yo quiero llevarlos a la importancia del autocuidado. Estoy segura que muchos de ustedes dirán ¿autocuidado? ¿Qué es eso? No tengo tiempo para el autocuidado. Es algo que está ajeno a mí. Yo les digo no, eso es lo primero. La salud parte por mí. Si yo estoy bien, voy a estar bien para todos, voy a poder hacer bien mi trabajo, voy a poder trabajar bien. Si yo no estoy bien tanto física como mentalmente, todo se afecta. Por eso es tan importante que tengamos estas consideraciones y lo traigamos a la conversación. Cuidémonos. El autocuidado es lo primero. ¿Qué hacer, por ejemplo, frente a estrés? ¿Qué puedo hacer? Aquí les voy a dar tips muy a la rápida porque la idea es que de ahí nos vayamos a conversar y a compartir con otras panelistas que vamos a estar. pero les quiero dar pequeños tips. Primero, cuando estés frente a un problema, cuando te sientas sobrepasado, sobrepasada, detente y respira. Súper básico. Respirar, respirar diafragmáticamente, levantando mi barriguita, mi guatita. No esa respiración así, porque esa respiración tensa, no tomo bien aire, respiro, me conecto con el aquí y el ahora, me conecto con lo que está pasando, ¿bien? Con esta realidad, con lo que está ocurriendo. Verbalizo lo que siento, digo lo que me está pasando, no me lo guardo. Tengo personas, seres queridos, personas cercanas que me pueden escuchar. Sean amables con ustedes mismos, con ustedes mismos. Muchas veces nos tratamos pésimos. Cometí un error, así como que me ando golpeando por la vida, tratándome mal. No, eso finalmente hace que yo ande más estresado, más estresada y lo pase pésimo. Cuando ya esto es algo mucho mayor, cuando esto ya sobrepasa ciertos niveles, es necesario que yo acude a un profesional. Pero antes de eso, hay muchas etapas que yo puedo hacer. Hay varios de estos tips que les estoy dando y además, aquí les doy muchos más. Cuida tu salud emocional, ocúpate de ti mismo, limita el tiempo que ves noticias, por ejemplo. No veas noticias antes de dormir, desconectate de lo que está pasando para que te puedas concentrar en ti mismo, en ti mismo. Distráete. Busca actividades que te entretengan. Si yo les pregunto y podrían poner ahí en el chat, ¿qué cosas les ayudan? ¿Qué los desconectan? ¿Qué les sirve en el día a día cuando están agobiados, cuando están agobiadas? Algunos me van a decir, mira, yo lo que hago es, tengo una frase escrita y la miro. Otro me va a decir, yo veo la foto de mi familia. Yo voy a dar una vuelta y camino. Yo tomo un vaso de agua. Yo me voy al baño y me mojo la cara. Hay tantas cosas que uno puede hacer en el día a día para conectar con mi propia salud, con mi autocuidado. Conéctate con tus seres queridos. Aunque a lo mejor no nos podamos ver por la pandemia, existen otras formas de hacerlo, a través de WhatsApp, ¿cierto? A través de distintas plataformas. No nos desconectemos del resto. Somos seres sociales, no estamos solos y solas en este mundo. Tenemos, además de nuestra familia, nuestros compañeros y compañeros de trabajo, ¿cierto? Somos un equipo y nos podemos aportar. En los lugares donde trabajamos, en las distintas organizaciones en que trabajamos, estamos rodeados de personas. Apoyémoslas y apoyemos en ellas. Exprésate, pide ayuda. Esto lo dije hace un rato atrás. Cuando yo veo que no puedo resolver lo que está pasando, pido ayuda. Levanto la mano, voy y hablo con alguien. No tengo por qué vivirme todo solo y sola. Y gestiona tu estrés. Aquí les comento que posteriormente les vamos a mandar unos videos para que ustedes puedan hacer de manera individual unos ejercicios para los ojos, otros ejercicios de respiración que les van a ayudar en esos momentos donde están muy estresados y estresadas. Y nos vamos hacia el final porque quiero que ya nos vayamos a conversar. Y les pregunto lo siguiente. ¿Has pensado alguna vez? No sé, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? No hay nada que yo pueda hacer. Como que siento que todo en la vida pasa, la mala suerte está sobre mí, tengo una nube negra, ¿cierto? Todo me sale mal. Como esa tormenta que ven aquí en la foto. Ahora, yo les digo respecto a eso, a esos momentos en que se sienten así, en que no controlan nada, ¿quién o qué controla mi vida? ¿Mi familia? Como vemos ahí en esa foto. mi jefatura, podría ser también, mi trabajo, un computador. Les voy a pedir lo siguiente. Aunque les suene extraño, cierren los ojos. Desde donde estén conectados, los que están acá, por favor, también cierren sus ojos. Y en un minuto sigan lo que yo les voy a pedir. Cierra tus ojos y imagínate y posicionate frente a un árbol de frutos. Estira tu mano, toma un fruto. ¡Oh, es un limón! Tócalo. Toca ese limón, siente su textura. Toma su peso. Ahora, con los ojos cerrados aún, acerta a tu nariz ese limón y huélelo. ¡Mmm, qué fragante! Ahora te pido que tomes ese limón y lo cortes por la mitad. Cuidado con las gotas, está muy jugoso. Toma ese limón y acércalo a tu boca. Ahora, muerde ese limón, saborealo, siente su sabor, siente esa acidez del limón. Bien, ahora les pido que abran sus ojos. Yo me imagino que la gran mayoría de ustedes, ahí donde están conectados, y veo por acá también, sintieron el sabor del limón. Salivaron. Algunos les dieron ganas de ir a buscar sal. Bien. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿quién controla tu vida? Los pensamientos. Tu mente. El poder de los pensamientos es tremendo. Cuando yo digo no puedo exponer bien en público, eso me provoca inseguridad. Eso me lleva a no enfrentar la situación y me lleva al hábito de evitar hacer presentaciones en público. Entonces, cada vez que ustedes digan que no pueden hacer algo, piensen en ese limón. Cuando uno imagina algo, piensa en algo, el cuerpo reacciona y el cuerpo siente. Ninguno de ustedes tenía un limón y lo sintió. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Muchas gracias. Ahora nos vamos a ir a la siguiente actividad. Espero que recuerden este limón en el día a día y se conecten con esos pensamientos. Un fuerte aplauso para Eva. Muchas gracias, Eva, por tu exposición. Yo te pido que te quedes acá por mientras porque a continuación daremos inicio al panel de conversación. Les recordamos que ustedes también pueden ser parte de este espacio. Pueden dejarnos sus preguntas por el chat. Yo ya estaba viendo y hay comentarios ya están ahí activas y activos todos ahí quienes nos están viendo a través de la transmisión. Y también recordarles que las personas que quieran interactuar ya, sean más valientes, pueden también levantar su mano, les van a activar el micrófono y pueden hacer sus preguntas a viva voz. Así que con esto dicho, a continuación, corresponde presentar a nuestras panelistas del día de hoy. Recibimos con un fuerte aplauso virtual a Loreto Figueras, ella es subgerente de gestión de personas de Mena y Ovalle. Un fuerte aplauso para ella. Adelante. También hoy día está con nosotros Benedita Andrés, ella es asistente social de la constructora Almagro. Muy bienvenida ahí, Benedita. También hoy día está con nosotros Karina Hidalgo, ella es coordinadora de atención a empresas de la Fundación Social de la Cámara. Así que un fuerte aplauso. Y también está con nosotros Melanie Vigurox, asistente social de la constructora Almagro. Así que ahí les invito a que tomen asiento. Eva, por favor, ella va a ser la encargada de moderar esta conversación. Así que nos sentamos, yo estaré acá con las preguntas del chat y la invito, sienten que estamos en el link de nuestras casas, muy relajadas con una conversación, también las personas que están viéndonos del lugar donde sea, también siéntense, tómense este espacio porque hoy día tenemos un panel increíble, va a estar Eva a cargo de la moderación de estas preguntas, así que a conversar. Muy bien, bueno, primero que todo quiero saber qué les pareció lo que yo mencioné, porque me imagino que alguna de ustedes pensó, oye, ¿de qué está hablando Eva? ¿Qué es esto del autocuidado? Quiero poder escucharla, partamos por acá, por Melanie, cuéntanos. Bueno, yo creo que todas tenemos una idea de qué es lo que es el autocuidado y como asistentes sociales probablemente todos también conocemos a trabajadores sociales que trabajan en otros ámbitos que no son la construcción y sabemos también que en otras áreas el autocuidado es un tema constante, un tema que se utiliza regularmente, pero a veces en la construcción se nos olvida, o no sé si en otros rubros también sucede, me imagino que el trabajo, la intensidad del trabajo, la cantidad de trabajo hace que a uno se le vayan olvidando algunas cosas y a veces la que se le va olvidando es una misma, es hacerse, te terminas olvidando de la importancia de estar bien, la importancia de estar bien y que el equipo de uno esté bien. Así es, Melanie, qué importante, ¿cierto? Porque muchas veces nos centramos en los demás, todas somos de carreras sociales, yo soy psicóloga y muchas veces estudiamos esta carrera para solamente ayudar a otros, es como nuestro propósito, quiero ayudar a los demás y nos olvidamos de nosotras mismas. Gracias, Melanie. ¿Quién de ustedes ahora quiere comentar qué le pasó con esto que yo mencioné ahora en mi exposición? Me pasó en el video que efectivamente los últimos dos años desde el estallido social y la pandemia, nosotros como asistentes sociales nos hemos preocupado de estar muy atentas en el fondo de los problemas de los trabajadores, de apoyarlo, de estar ahí, pero no nos hemos preocupado de nosotros mismos. Entonces, yo creo que ahora que ya el trabajo se está normalizando, que hemos podido volver un poco a la normalidad, entre comillas, es el minuto que nosotras como asistentes sociales preocupadas del resto nos preocupemos de nosotras mismas. Entonces, yo creo que es una gran invitación. Es una gran invitación. Y por acá, ¿cómo lo vivieron ustedes? Yo las veía ahí atentas escuchándome. Las quiero escuchar, quiero saber qué piensan respecto a lo que hemos comentado hace poco rato. Mira, Eva, yo lo encontré maravilloso como de escucharte y con el entusiasmo que además tú nos brindas y como que subámonos al carro me quedaron muchas cosas, ¿no es cierto?, el liderazgo adaptativo. Yo creo que fue, yo creo que el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, nos golpeó fuerte y sobre todo nos hizo salir de nuestra zona de confort. Nosotros ya de alguna manera nos manejábamos, tenemos nuestros programas sociales, todo lo que hace la cámara, mucho de eso, mucho saber dónde tú te manejas, esa como cierta seguridad y control que uno tiene y de repente esto nos remesió a todo y ya, ¿qué hacemos ahora? O sea, sentí en un minuto que éramos como dinosaurios, ¿no? Como que si nosotros no nos adaptábamos, no nos flexibilizábamos a todo lo que venía en este minuto, en esta pandemia, íbamos a morir. Sí, era como realmente sentir de que nosotros teníamos que ser verdaderos movilizadores de recursos, ¿no es cierto?, de personas, de el escuchar, que tú muy bien dijiste esto de la escucha. Y una de las cosas que más me llamó la atención de lo que dijiste, que me golpeó, reconozco que me golpeó. Muy bien. El hecho de que una de las cosas que yo creo que yo no hago y ahí creo que me van a, ahí van a saltar todas mis colegas, es que no celebramos, ¿no es cierto?, como nuestros pequeños, incluso pequeños logros, o para otros pueden ser grandes logros, pero hacemos, 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 estamos en el hacer y no, y yo creo que eso es parte incluso de la autoayuda, el celebrar, que rico, oye, esto me resultó, o sea, casi como, tengo una colega con la que trabajamos juntas que le mando un cariñoso saludo a la María Paz Huayco, ella, nosotras dos a veces nos decimos, te felicito, lo hiciste, súper bien. Eso falta, ¿cierto?, falta conectarnos con lo que hacemos bien, celebrar, eso es súper importante porque eso también nos permite, ¿cómo? Nos falta. Nos falta, entonces, de ahora en adelante hagámoslo, muchas de las cosas que yo dije ahora es para que las pongamos en práctica hacia adelante y lo que tú bien decías, efectivamente estábamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, ¿por qué no nos desafiamos a hacerlas de otra manera? No siempre las cosas como las venimos haciendo son las correctas, es el momento de innovar, de ver un plan B, un plan C y no quedarnos necesariamente con las cosas como lo hacemos. Sí, exacto, hemos tenido que reinventarnos con todo este proceso que hemos tenido que vivir y estos dos conceptos que tú mencionas son súper importantes en realidad que de repente como concepto como tal no lo hemos tomado pero sí lo hemos realizado de cierta forma. Nos hemos tenido que ir adaptando con nuestros equipos de trabajo, hemos tenido que reinventarnos como lo había dicho anteriormente, a seguir cumpliendo nuestros objetivos y es verdad lo que tú dices en celebrar esos pequeños triunfos que hemos tenido porque de repente trabajamos con objetivos muy altos o esperamos siempre más de nosotros pero realmente en este tiempo y contexto en que está la ambigüedad presente la incertidumbre en realidad lograr pequeñas cosas nos lleva a finalmente lograr nuestro objetivo general ya que como siempre es mejorar la calidad del trabajador y para nosotros mismos con nuestro equipo el tema de la escucha activa que tú decías es fundamental es fundamental como de repente solo con prestar atención a la otra persona la otra persona es capaz de sentirse como sacarse esa mochila que lleva como de preocupación de angustia y es capaz de generarse el autocuidado entre dos personas. Muy bien de verdad me encanta todo lo que han planteado ahora y me gustaría llevarlas a la reflexión que yo hice respecto que tiene todo que ver con lo que acabamos de decir al foco en las personas o en los resultados ¿qué les pasó cuando hablé de eso? cuando dije porque muchas veces ahí decimos oye efectivamente siempre estoy con poco en la tarea en que hay que lograr algo ¿cierto? y no hago esto de detenerme celebrar con el equipo inspirar a mi equipo motivar a mi equipo ¿qué les pasó? ¿quién quiere comentar su vivencia en ese momento cuando conversamos respecto a ese tema? Por acá Sí, bueno yo creo que es difícil como decir una u otra entre las personas o los resultados porque en realidad trabajamos para también obtener buenos resultados pero si no estamos bien no vamos a funcionar bien y por ende no vamos a cumplir esos objetivos entonces es importante poder equiparar ambas cosas para poder hacer sentir bien por ejemplo yo tengo un equipo de 12 personas a cargo entonces tengo que estar constantemente y lo estoy aprendiendo ahora desde el ejercicio porque antes era asistente social de terreno entonces estos meses de experiencia siempre he intentado de prevalecer el bienestar de las chicas para que ellas puedan generar una orientación al beneficiario como corresponde que le puedan entregar esta escucha activa que puedan contener al trabajador que puedan ayudarlo a reconocer sus propias emociones para que en base a eso puedan generar resolver sus propios problemas voy a hacer una pausa porque quiero saber si hay alguna pregunta o comentario en el chat como estamos ahí las personas que nos están mirando están conectados con nosotros si están conectados conectadas también ahí están comentando algunas cosas están mandando saludos felicitaciones al día del asistente social y yo perdón voy a meter un poquito un comentario que era lo que una frase que tú dijiste que fue al comienzo de trabajar en uno en el bienestar para así poder trabajar bien yo creo que eso también está acá que tenemos un panel totalmente femenino y también estaba viendo acá los participantes que también la mayoría somos mujeres y que eso es algo tan característico nuestro que a veces siempre trabajar trabajar como decías tú no felicitarnos y todo el rato como carrera a caballo sin mirar para el lado y a veces parar pausa que decías tú respirar conectarse con el resto con los familiares hacer actividad yo creo que eso es algo también muy característico también de nosotras que ahí están esos tips que tú decías estas herramientas de ponerla en el día a día y practicarla efectivamente así es no sacamos nada con tener cierta información mira puedo hacer esto puedo hacer lo otro si no lo ponemos en práctica por eso yo les quise dar como bien tips bien concretos de qué hacer frente a algunas situaciones pero me imagino que también usted al escucharme se le ocurrieron otras ideas la Eva nos dijo esto también uno puede hacer ciertas otras cosas para poder conectar con uno mismo con una misma cuando no se siente bien ¿quién me puede decir qué otras ideas se les han ocurrido como para poder conectar autoayudarnos conectar con nuestras emociones y estar un poco mejor en el día a día primero yo y luego los demás mira hay algunos no sé si serán tips pero cosas que por lo menos yo hice lo que de alguna manera me sacaba un poco porque tú comprenderás que en esa época de la pandemia era trabajar a la una de la mañana y estábamos contestando correo o no es cierto el viejito que de alguna manera tenía no es cierto su familiar hospitalizado intubado o sea vivimos una fue realmente muy fuerte muy fuerte entonces la forma que a mí se me ocurrió no es cierto o que de alguna manera lo hacía era que cuando llegaba mi esposo la noche no es cierto que él llega muy tarde también nos salíamos a caminar salíamos a caminar mira a veces no sé quizá era difícil incluso ahí tomarse un café en otro lado pero ya el salir a caminar compramos un perro eso ya no es cierto era como también tener algo una alegría sacarlo unas cosas así él tengo un grupo no es cierto de de rosario ya a cierta hora teníamos tantos casos de tener conocido yo a un grupo católico y el chat típico recemos por esto recemos por esto este está intubado entonces nos deteníamos un ratito y no es cierto rezamos el rosario y nombramos a todas las personas eso eso también hace muy bien porque esa es la parte espiritual son cosas que no es cierto se hacen conectar con las distintas facetas de nosotros mismos por eso a lo mejor cada uno de nosotros tiene distintas ideas de cómo abordar el autocuidado cierto quizás a una persona le sirve algo que a otro no pero yo creo que algo que es transversal tiene que ver con el detenernos con el respirar cierto eso que es tan básico que uno lo hace día a día continuamente pero no se da espacio Melanie ¿cómo lo vives tú? ¿qué nos podrías decir? contar de qué manera tú conectas contigo tienes tus instancias de autocuidado difícil el tema yo creo que en este momento que ya no estamos en cuarentenados es un poquito más fácil como dice Loreto salir a caminar el poder respirar un poquito más porque cuando estábamos completamente encerrados bueno casi todo era imposible pero harían unas pequeñas cosas siempre hay algunas pequeñas cosas que uno puede disfrutar en el en el caso mío en algún momento trabajar con música como no no estar como aunque uno termina con la música también como enfocándose pero 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 lo hace más llevadero cierto y lo que lo que me hace mucho sentido con respecto al celebrar cosas que están pasando es cuando se empezó a abrir la cuarentena y empezamos nuevamente a encontrarnos con gente tantas personas con las cuales uno habló conversaciones tremendamente intensas como dice Loreto de familiares hospitalizados o justamente trabajadores hospitalizados encontrarse de nuevo con una persona que se mejoró encontrarse de nuevo con una persona que lo pasó mal y que y y que uno se vea las caras nuevamente eso no tiene precio eso con respecto a lo que lo que fue mi vivencia el poder encontrarse de nuevo porque efectivamente hay momentos que son más intensos hay momentos en los que quizás debimos haber tenido herramientas y no las tuvimos pero pero ya pasó ese momento y estamos mejor no estamos perfectos pero estamos mejor y hay gente que se mejoró y hay gente que 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 la estás viendo de nuevo y eso es súper enriquecedor quiero destacar algo que tú dices Melani yo creo que todos lo sentimos y quizás con esta pandemia con esto que nunca pensamos que iba a pasar empezamos a conectar con otras partes de nosotros y con detalles a valorar más la vida a valorar situaciones que antes no valorábamos porque vivíamos corriendo todo el día y nunca tuvimos un momento para detenernos y parar claro efectivamente durante la pandemia misma cuando esto empezó no podíamos parar ahora que ya está un poquito más controlado todo hemos tenido espacios pero yo los insto a todos los que están ahí mirándonos a que se den esos espacios si uno se enferma si uno no está bien todo se afecta entonces ocupémonos en primer lugar de nosotros mismos esto no es egoísmo esto es ocuparnos de nosotros porque de la manera en que yo me ocupo de mí puedo estar bien para los demás y para mis múltiples roles los que somos mamás los que son abuelos tíos yo tengo dos pequeñitos y como yo podía hacer en el día a día la compatibilización familia trabajo me imagino que ustedes que están ahí escuchándonos también ustedes mismos ¿cierto? así que bueno ahí están esos desafíos por el chat ¿cómo vamos? acá también dice Paula de la fundación Reconocer dice muchos cursos online también mucha gente se metió ahí hay distintas cursos hay entrevistas maquillaje jardinería psicología positiva cosas al final levianas que nos pudieran sacar un poco de la rutina y también Eva llegaron un par de preguntitas super que ahí podemos ir viviéndolas quién puede dar respuesta pero la primera dice así ¿cómo podemos entregar estos mismos tips que estamos hoy día hablando de autocuidado a nuestro equipo de trabajo? ¿quién quiere responder? ¿levantará a Eva? la experta ¿yo? bien miren cuando uno libera un equipo uno controla muchas cosas del equipo controla los tiempos y los espacios entonces podríamos nosotros hacer una reunión virtual si es que no podemos presenciar que de hecho es mucho mejor virtual una reunión especial para esto la reunión del autocuidado la reunión del me cuido y luego te cuido me cuido y te cuido ¿por qué no? esto mismo que estamos hablando ahora si no hay que ser experto en autocuidado para hablar de autocuidado todos somos seres humanos y tenemos nuestras propias herramientas entonces ¿por qué no hacer una reunión donde podamos conversar estos temas donde podamos ver un video yo les decía les vamos a dejar unos videos de relajación ¿por qué no compartirlos con el equipo? ¿por qué no reunirnos y preguntar ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? ¿por qué todo tiene que ser necesariamente el trabajo? nosotros y yo se los dije en las estadísticas para rendir mejor necesitamos estar bien no podemos solo tener foco en hacer todo bien en tener buen desempeño tenemos que enfocarnos primero en nuestra parte emocional en nuestra parte personal también pregunta por acá como líderes debemos ser promotores de los cambios con respecto a eso ¿qué recomendaciones da Eva para movilizar los cambios en nuestras propias empresas? mira qué interesante pregunta efectivamente es parte del liderazgo el promover cambios ¿cierto? y cuando yo quiero ser promotor o gestor de cambios debo ser el ejemplo yo primero parto yo adaptándome a esos cambios parto yo viendo de qué forma podemos hacer las cosas distintas que es lo que hablábamos hace poco yo veo la posibilidad de que los demás por ejemplo el equipo lo escucho ¿qué podemos hacer diferente? ¿qué crees tú que a lo mejor estamos haciendo de que podríamos cambiar la forma de hacerlo? escucho esas voces de todos la escucha activa no me quedo solamente con mis ideas integro a los demás cuando yo integro a las demás personas soy un gestor del cambio soy un promotor de cambio porque el cambio no se produce solo el cambio se produce a partir de los demás ¿se acuerdan esa frase que yo les mostré donde decía solos llegamos rápido juntos llegamos mucho más lejos espero que se queden con esa frase no es una frase mía es anónima no sé de quién es pero es una gran frase entonces finalmente este cambio parte de mí pero lo comparto con los demás y doy la posibilidad y los espacios para que ocurra no sé si alguna de ustedes me quiere comentar yo quiero comentar algo yo creo que nosotros como asistentes sociales dentro de las empresas que trabajamos tenemos un poco esa labor como el Pepe Grillo en el fondo trabajamos la mayoría con ingenieros constructores gente que es súper técnica pero de repente que las habilidades blandas no les florecen o no las tienen tan desarrolladas por lo tanto yo creo que ya el hecho de poner los temas sobre la mesa hace que el tema esté y se pueda conversar y se puedan producir los cambios ¿cierto? poner los temas sobre la mesa eso no cuesta nada muchas veces se queda diciendo no esto está siempre igual no pasa nada ¿por qué no ocurren cambios? porque nosotros no hacemos algo diferente recuerden el limón eso depende de nosotros ¿qué actitud que acción vamos a hacer nosotros para que las cosas cambien? el cambio parte por mí no sé si alguien más quiere comentar Eva, mira yo quería comentar a propósito que que ahora no es cierto la cámara está impulsando tanto el compromiso pro ¿ya? nosotros incorporamos definitivamente siempre antes lo hacíamos cuando la cámara nos decía pero ahora ya dijimos no vamos a incorporar dentro de nuestra política y donde van a unirse todas las obras de que existan conversatorios ¿ya? pero forma ya constante o sea cada proyecto va a tener que tener conversatorios con su con no es cierto con toda la gente incluido incluido los subcontratos y ahí tú puedes recoger muchas cosas ¿cómo han vivido esto? ¿ya? yo he hecho algunos conversatorios online con los por ejemplo lo hice con los prevencionistas que ellos en definitiva fueron la primera línea ¿no es cierto? en las obras y la verdad es que ahí tú escuchabas y uno realmente hablaron desde lo emocional y yo sentí que fue por ejemplo para ellos al final era siempre la última frase ¿con qué te quedas? ¿no es cierto? que es como para cerrar en la conversatoria si tuvieras que decir una palabra y todos eran así como de agradecimiento de haber dado esa instancia yo creo que eso es muy importante escuchar al otro pero dar los espacios para así es dar espacios ¿tenemos más preguntas? tenemos más preguntas y la otra habla de un concepto que yo creo que hoy día todas tenemos que es la incertidumbre o sea ya no tenemos nada por seguro o sea nadie se imaginó que venía una pandemia en todos los aspectos de nuestra vida hoy día hay mucha incertidumbre y esa incertidumbre también provoca mucha ansiedad ¿qué tips nos darían no sé cada una lleva esta ansiedad para afrontar este sentimiento? a mí se me ocurre algo vivir el presente yo creo que siempre estamos pensando en qué va a pasar en el futuro qué me va a pasar en esta situación y muchas veces uno se angustia porque no tiene la respuesta y puede ser que eso nunca pase entonces yo creo que vivir el presente el ahora disfrutar con lo que uno tiene valorar lo que ha vivido y pensar que estamos mejor y cómo solucionamos los temas hoy día lo importante es lo que dice eso tiene que ver consultar consultar y conectarnos con lo que nos está pasando y esto lo conecta un poco con lo que decía yo al final del limón ¿quién controla mi vida? muchas veces nosotros nos empeñamos en controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor pero nosotros no controlamos lo que pasa allá afuera no controlamos la pandemia ¿qué controlamos? nuestra actitud lo que nosotros podemos hacer entonces no nos empeñemos en tratar de controlar todo lo demás todo lo que está afuera porque eso solo nos causa ansiedad y estrés entonces volvamos toda esa energía la tenemos que volcar en lo que nosotros y nosotras sí podemos hacer creo que por ahí va ¿cierto? es súper bueno lo que tú dices cómo puedo manejar esta incertidumbre espero que nos llevemos esta idea y a lo mejor ahí quienes nos están escuchando tienen otras ideas que también pueden compartir de hecho acá Susana en el chat puso un texto súper importante y ella habla un poco de esta paradoja que se encontraron acá las asistentes sociales en la pandemia que estamos hablando del autocuidado y después le decían oye pero tenés que salir a la calle y tú dices pero chuta me voy a enfermar me voy a contagiar entonces esta era paradoja de tengo susto pero tengo que salir igual está mi autocuidado pero tengo que salir igual y al final como esta pandemia fue un gran desafío para todos ustedes todos los asistentes sociales y como al final hoy día son necesarias crear estos espacios para las próximas que ya no sabemos qué más puede pasar entonces generar este espacio oye ya formas de actuar cómo nos preparamos para las próximas qué protocolos vamos a tener qué acciones vamos a adoptar y de eso un poco hablaba Susana creía que era un acto súper honorable de las asistentes sociales de cómo ellas enfrentaron esta pandemia qué lindo en realidad el rol que ustedes tienen en el día a día yo de verdad les doy un aplauso de hecho se los doy porque ustedes en el día a día están ahí tanto con todo eso que ustedes tienen esa fortaleza que tienen y también tener que apoyar a otros ese rol que tienen de servir a otros de ver el autocuidado propio también el cuidado de los demás el bienestar de las otras personas y por eso es tan relevante que estemos acá conversando primero yo me cuido y luego te cuido ¿hay algo más que nos han comentado? ¿qué más? ¿qué más? muchas felicitaciones al panel le ha gustado mucho la conversación y llegó la última pregunta así para podamos ir cerrando este conversatorio que al final preguntan ¿qué crees tú que depara el futuro? ¿cómo crees que se viene pero en materia de este autocuidado si van a incorporarse nuevas herramientas o ¿qué crees tú que viene para el futuro? Eva aquí cuando me hablan del futuro inmediatamente me acuerdo de esa bola de cristal que puse ¿cierto? en realidad no tengo idea no tengo idea no tengo esa bolita de cristal pero sí yo creo que hay que tomar los aprendizajes actuales todo lo que hemos nos hemos fortalecido todo esto que ha ocurrido yo creo que nos ha dado mucha tolerancia a la frustración mucha resiliencia nos damos cuenta que somos capaces de lograr lo que nos propongamos a lo mejor al inicio era como yo creo que esto nos pasó a la gran mayoría de las personas ¿qué vamos a hacer frente a esto? no sé cómo actuar y vemos que hemos entre comillas hemos sobrevivido y estamos muy bien no es solo supervivencia hemos aprendido hemos crecido y nos hemos desarrollado yo creo que lo que viene hacia el futuro sin tener esa bola de cristal es una mayor adaptación es una mayor flexibilidad las personas vimos lo relevante que es adaptarnos a los cambios y no quedarnos pegados en que las cosas se hacen como hasta el momento y ahí cito a Einstein locura es pensar que haciendo siempre lo mismo lograrás resultados distintos no si uno quiere lograr otros resultados debe buscar otros caminos plan A plan B plan C pero no quedarnos siempre con lo mismo oye Eva perdón la última acotación aquí que nos llegó ya cerrando y con todo lo que estamos viendo ahora ¿dónde? no sé si tal vez alguna tiene un libro tal vez yo tengo un video en Youtube que te prometo que me entra una angustia y lo veo y me calmo ¿alguna tiene algún lugar en específico? ¿alguna herramienta en específico que nos puedan compartir? ¿dónde? en estas épocas de estrés de angustia o solamente de autocuidado diario ¿podemos acceder? Veamos yo creo que la meditación es una súper buena manera de autocuidarse yo lo implementé el año pasado este año me ha costado un poco pero creo que ayuda mucho a parar detenerse aunque sean cinco minutos en el día y me acuerdo que antes de la pandemia lo hacíamos con los trabajadores con las pausas activas que era como un poco sacarlos de la rutina que hicieran sus ejercicios que pensaran que pudieran respirar y de todas maneras la forma de trabajar y la productividad aumentaba ¿para saber también Aní? para mí yo creo que es importante pensar en la comunidad que uno tiene ya sobre todo cuando cuando la pandemia te manda a encerrarte sola pensar que uno no está solo tiene sus colegas tiene su equipo de trabajo tiene los compañeros la familia no está solo para mí eso es súper importante para poder como que volver y para también ir calibrando porque uno de repente claro tú decías desconectarse las noticias porque uno ve cosas tremendas o escucha cosas tremendas o porque están pasando cosas terribles ir calibrando con los demás oye ¿cómo estoy tú? ¿cómo estoy yo? y uno no está solo en esto la red de apoyo que uno tiene ¿cierto? muchas gracias Muelani por acá Loreto yo tengo que ser bien honesta me quedé pegajos cuando nosotros hablaban de esto de la de como entre la autoayuda de qué cosas a nosotros nos puede servir ¿no es cierto? me quedé con eso y y a lo mejor voy a aprovechar esta instancia que por aquí sé que está Patricia Aranda a quien le agradezco un montón la invitación ella siempre ha estado muy cerca a nosotros en todas nuestras inquietudes y algo que nos haría ¿le viene a todas? Pati recoge guante por favor un spa un masajito nos haría pero no queremos ningún regalo pero te juro que yo siento que que ese sería quizás un regaloneo para como desconectarse y respirar y todas las asistentes sociales estaríamos ahí lo están lo están anotando maravilloso gracias leí un libro que es tratado de educación emocional y con respecto a lo que están hablando de que nos depará el futuro siento que nos depara ser personas súper o mucho más conscientes de lo que éramos creo que lograr conectar el cuerpo con la mente es súper importante y poder reconocer nuestras propias emociones y con ello poder pensar lo que vamos a verbalizar esto es súper importante para poder enfrentar ciertas situaciones que de repente son complejas y que lo hacemos sin pensarlo y en verdad después decimos no debería haber reaccionado de otra forma debería haber resuelto de otra manera y eso me ayudó mucho a conocerme más a mí misma gracias Karina y bueno no olviden que yo les dije hace poco rato que les vamos a compartir unos videos hay unos videos que les van a ayudar frente al estrés cuando uno por ejemplo ya les duele la vista sigan esas indicaciones son videos muy breves hay otro que tiene que ver con respiración así que ojalá cuando tengan esos momentos porque esos momentos van a estar siempre es parte de la vida tener niveles de estrés ¿cierto? de ansiedad recuerden esto que hemos dicho hoy recuerden esos videos y conecten con las otras personas con su red de apoyo sí y antes de terminar porque hoy día estamos conmemorando el día del asistente social y yo les quiero dar unos segunditos un minutito a cada una que acá nos están viendo más de 100 personas nos están acompañando tal vez dedicarles no sé si tienen algunas palabras para dedicarle a todas las personas que hoy día nos están viendo en este día la conmemoración al día del Hola asistente social le quiero decir al equipo de la fundación gracias por el compromiso y el amor que ponen en su labor gracias por el esfuerzo que hacen día a día para poder alcanzar y llegar a más trabajadores y sus familias con el objetivo claro que tiene la fundación de lograr mejorar la calidad de vida del trabajador con pequeñas y grandes cosas lindas palabras muchas gracias lindas palabras ¿verdad? y yo no sé decirles que esta profesión se se lleva en el corazón y siempre he dicho y muchas de ustedes me han escuchado de que si uno no tiene sensibilidad mejor dedíquese a otra cosa y esta profesión tiene eso uno tiene que amarla para amar a los otros para sentir de que uno puede hacer tanto y a veces uno cree incluso que hace tan poco y la otra persona es tremendamente agradecida incluso por solo escuchar entonces yo creo que nosotras como profesionales como colegas tenemos que subir el nivel sentir que somos no cierto mujeres que en general somos mujeres hay algunos hombres no cierto pero pero que tenemos mucha fuerza mucho poder mucho liderazgo dentro de las empresas y que podemos hacer mucho más pero eso tiene que ser no cierto desde desde la parte profesional en términos teóricos sin duda no cierto pero también de la parte espiritual emocional así que yo les mando así de aquí un fuerte un fuerte abrazo y y besos para para todas las colegas gracias estamos por acá mandarle muchos cariños y felicidades a todas nuestras colegas y colegas yo creo que como dice la Loreto es una profesión que a uno le tiene que gustar porque es muy de corazón muy de piel y creo que podemos hacer grandes cambios en las personas yo personalmente para la pandemia volví como a la esencia de la carrera porque efectivamente estábamos trabajando con personas súper vulnerables tanto económicamente como en el tema de salud etcétera y por lo tanto uno tiene que volver como esa esencia y vivir la profesión a concho y también preocuparse de uno mismo sobre todo eso último que es lo que hemos hablado mucho hoy gracias bueno el autocuidado y la preocupación nos lo está regalando como tarea en el fondo como para que trabajemos en eso y yo creo que ya quedó la tarea vamos a tener que trabajar todas y todos los que estamos participando de de esta celebración y yo la verdad es que le quiero mandar un saludo a todas las personas que todavía no nos podemos juntar todos pero ya quiero agradecer también a la vida de Dios que que hoy contamos con la tecnología para poder seguir en contacto a pesar de no estar juntos y eso yo creo que somos unos afortunados en con respecto a a gente que que no cuenta con los medios y y épocas en las que no era posible entonces que aprovechemos un poquito los medios para acercarnos no para alejarnos que a veces los medios nos alejan tratemos de acercarnos así como nos hemos acercado a los trabajadores por medio de la tecnología también en los equipos y y para cuidarnos eso gracias Melanie y bueno felicitaciones a todos y todas por esa vocación de servicio que ponen cada día en sus trabajos en sus vidas somos seres integrales no somos solo trabajadores y trabajadoras no nos olvidemos de eso bueno si alguna de las personas que nos está escuchando en algún momento quiere compartir directamente conmigo busquenme en redes sociales Eva Sánchez Zúñiga soy yo siempre yo estoy abierta a entregar herramientas para que por favor me conversen y me lo digan yo ahí estoy disponible siempre les agradezco la confianza Bernadita bueno también obviamente agradecer la presentación de Eva por todo el contenido que hoy día nos expuso también gracias a cada una de nuestras panelistas felicitarles por la carrera preciosa que estudian porque tiene un impacto directo en las personas que eso también es súper gratificante y tiene otra naturaleza totalmente así que también felicitar a cada una de las personas feliz día del trabajador y la trabajadora social démonos un fuerte aplauso por favor para que cerremos esto muchísimas gracias por acompañarnos esperemos que haya sido un momento donde se hayan podido desconectar un poco y disfrutar de este pequeño ratito que sin duda fue súper fructífero ¿cierto? así que que tengan un muy buen día y muchísimas gracias por acompañarnos chao chao La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video.